Si no hubiésemos aplicado las medidas que estamos llevando a cabo, la estrategia que se está implementando, la tendencia era esta, esto. Y lo que hicimos, porque era un impulso ascendente, fue de tener en el caso de homicidios, sólo de tener, porque ahorita vamos a ver otra gráfica, donde se ve mejor. Pero ya, a ver, la anterior de favor, pero ya aquí ya empezó y últimamente más, o sea, lo que es 2022. A ver, ahora sí la gráfica anterior, es esto, aquí entramos, 33 mil 737, promedio diario 92 asesinatos. Todavía 19 por esa tendencia al alza, 34 mil 715. ¿Te acuerdan que aquí vino Jorge Ramos, una o dos veces, a decirnos esto? Que sí, en efecto, eran los indicadores más altos.